liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san juan crisóstomo obispo y doctor de la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno muere la vida y vivo yo sin vida ofendiendo la vida de mi muerte sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida está la majestad de dios tendida en una dura cruz y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida o duro corazón de mármol frío tiene tu dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río morir por él será divino acuerdo más eres tú mi vida cristo mío y como no la tengo no la pierdo amén salmo 134 primera parte antífona el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses alaben el nombre del señor alaben los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alaben al señor porque es bueno tañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joc rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses salmo 134 segunda parte antífona casa de israel bendice al señor tañan para su nombre que es amable señor tu nombre es eterno señor tu recuerdo de edad en edad porque el señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de israel bendice al señor casa de harón bendice al señor casa de leví bendice al señor fieles del señor bendigan al señor bendito en sion el señor que que habita en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén casa de israel bendice al señor tañan para su nombre que es amable cántico de apocalipsis antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve santiago capítulo 1 hermanos míos si están sometidos a tentaciones diversas considérenlo como una alegría sabiendo que la prueba de su fe produce constancia pero hagan que la constancia de un resultado perfecto para que sean perfectos e íntegros sin defectos en nada responsorio breve cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el dios y padre suyo por la virtud de su sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cántico evangélico antífona el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia preces invoquemos al hijo de dios a quien el padre entregó por nuestras faltas y lo resucitó para nuestra justificación diciendo señor ten piedad escucha señor nuestras súplicas perdona los pecados de los que se confiesan culpables y en tu bondad otórganos el perdón y la paz señor ten piedad tú que por medio del apóstol nos has enseñado que donde se multiplicó el pecado sobreabundó mucho más la gracia perdona con largueza nuestros muchos pecados señor ten piedad hemos pecado mucho señor pero confiamos en tu misericordia infinita vuélvete a nosotros para que podamos convertirnos a ti señor ten piedad salva a tu pueblo de sus pecados señor y se benévolo con nosotros señor ten piedad tú que abriste las puertas las puertas del paraíso al buen ladrón ábrelas también para nuestros hermanos difuntos señor ten piedad reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación se haya en dios digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios fortaleza de los que en ti confían tú que quisiste que el obispo san juan crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de las pruebas haz que la sabiduría de este eximio doctor de la iglesia nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén